Al primer lunes cívico del año 2016, de parte del gobierno autónomo descentralizado del Cantón Girón, acto en el cual se evocan los diferentes hechos de trascendencia histórica. En el mes de enero son de celebración dos fechas importantes, el 5 de enero, Día del Periodista Ecuatoriano, y el 6 de enero, Día de los Reyes Magos. Con estas fechas, el Día del Periodismo que se está viviendo, que será, esto es siempre una luz permanente en la sociedad, que ilumine, que guíe, que transparente, que busque siempre la verdad, y levante la esperanza a nuestros pueblos a trabajar por un bien social y común, despejando toda situación de injusticia o de mentira, traduciendo siempre la verdad. Y así mismo, como buenos cristianos, se ha vivido este, los tres magos, que la Iglesia, este encuentro de Dios con la humanidad. Y felicitar de antemano la iniciativa que ha tenido el gobierno municipal y el señor alcalde, en el sentido de poder tener el primer lunes de cada mes, bueno, ahora es el segundo lunes, entiendo yo, porque hace ocho días todavía estábamos chuchakis, creo que por eso no se celebró. Pero poder tener un lunes al mes, un recordatorio de las distintas actividades cívicas, religiosas, históricas, culturales, quizá algunos podemos decir que pasadera de tiempo, que hay usuarios que quieren ya recibir la atención por parte del gobierno municipal, pero no, esa es parte del quehacer público, señor alcalde, señores concejales. Creo que es importante también, cuando llegamos a un año nuevo, hacer una evaluación de lo que fue el año anterior, o del año que fenece. Y en este caso, hacernos muchos propósitos también. Pero tenemos también que una crítica, llevar con junto una propuesta. Se dice que el año 2016 será un año difícil en lo económico, en lo político, pero no dejemos que esas situaciones desmerezcan en nuestros propósitos y en nuestras aspiraciones de este año 2016. Todo el desarrollo personal e institucional es una minga. Que este año 2016, para nuestra comarca, para nuestro cantón, para las instituciones de nuestro cantón, para las instituciones del país, y por supuesto también para los jironenses presentes y ausentes, que este año 2016 podamos cristalizar nuestras aspiraciones personales, y que también las instituciones existentes de nuestro cantón puedan ser instituciones que estén al servicio de los ciudadanos, que cada día mejoren, que nuestros gobernantes sepan y nos puedan escuchar permanentemente, y que nos rindan cuentas de su quehacer. ¡Feliz año 2016 y adelante siempre! Hoy, como ciudadanos y autoridades, nos hace falta generar un espacio de propuestas innovadoras, en donde el ciudadano común sea capaz de crear sus propias políticas colectivas, a favor de un bien común, a favor de todos nosotros. Frente a estos parámetros, la actividad periodística se convierte en un breve intermediario de la realidad cotidiana. El periodismo, que desde sus inicios ha sobrevivido, se ha valido del pensamiento crítico y verdadero, buscando siempre una causa justa a las inequidades presentes en el mundo contemporáneo.